Bailen, 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 hay que gozarla, hay que gozar la vida, hay que celebrar un reguetón, una salsita por ahí. Vamos con los amigos de Leo. Leo sale con la carta de los amantes. Eso quiere decir que las relaciones sentimentales, este fin de semana va a ser muy romántico en la vida de Leo. Como que se va a ir, se va a distraer, se va a sentir muy, muy querido y apreciado. En relación, mira, un ángel visita tu hogar, habla de que los leones no son malos, son a veces impulsivos, pocos celosones, renegones, pero no son malos. Así que un ángel visita tu casa, de repente por ahí una visita en esperada de un momento a otro. La carta de la culpa, algo que puedes estar a ver hecho en tu pasado y por ahí algo te calcome la cabeza. Ten paciencia, todo se soluciona, todo tiene solución mientras que uno tenga vida. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale con la carta de la pena y la carta de la conclusión. Esas dos cartas hablan que Virgo va a tener un fin de semana medio melancólico o lleno de algunas contrariedades. Yo no quiero ver lágrimas en tu rostro, no quiero ver problemas en ninguna casa de Virgo. Así que me cambias esas cartas, una carta más. Viajando. Muy bien, quiere decir sal de la casa, diviértete, si estás renegando con los padres te me vas. Entonces distráete. Si tienes negocio, dedícate a tu negocio y olvídate del amor. Al menos un fin de semana no te vas a morir. Así que el trabajo será tu mejor amante. Libra sale así abrazado con su pareja. Totalmente. Eso sí me encanta. Porque Libra se siente feliz y pidiéndole al cielo un deseo. Y ¿sabes qué, Libra? Se te va a cumplir. La carta de la existencia dice sí, se te va a dar, pero no cuando tú quieras. ¿Va a ser pronto? Sí lo va a ser. No de aquí a tres años o diez años, no. De aquí a un mes. Pero ten paciencia. Vamos con los amigos de Scorpio. Scorpio sale con la carta de la receptividad. Quiere decir como que se abre la jaula donde te tenían presa. O como que Scorpio se sentía atado y truncado. Tienes un viaje a la vuelta de la esquina. O vas a conocer gente de fuera. Es totalmente muy cercano esto. Una última carta. La carta de lo simple y lo ordinario. ¿Qué quiere decir que hoy día y mañana lo tomes como relax? Vete, distráete y goza de la vida porque has estado muy tensionado esta semana y lágrimas han habido en tu rostro.